Naciste la hora, en mi tiempo no hay reloj No lo tengo claro que como tú no hay reloj El sol saliendo, sigo pensando en ti estudiando En su pelo nació, cuando caminas despacio Lleva el espacio, como ella no hay todo Es linda, es linda, de tan solo verla me enamora Y yo sigo aquí esperando las horas Es linda, es linda, de tan solo verla me enamora Y yo sigo aquí esperando las horas Y yo sigo pasando el tiempo en base de las horas Solo me hace falta que un cuerpo que me calora Soy su caballero y ella es toda mi señora triste Como un niño cuando me sube mayor ¿De dónde tú estás? Que me hace falta que esos besitos Si no los tengo más debilito Mi corazón de amor es rico Esta te la dedico Me contigo de piquito a suiquito, baby Pero solo es un sueño Solo espero que se haga realidad Si supiera cuánto la quiero Será de mayor edad Pero solo es un sueño Solo espero que se haga realidad Si supiera cuánto la quiero Y ella me quisiera de más Es linda, linda, de tan solo verla me enamora Y yo sigo aquí esperando las horas Es linda, linda, de tan solo verla me enamora Y yo sigo aquí esperando las horas Cuando entra y cuando sale Es la inyección de mi corazón Quisiera que me hiciera caso Y por eso no me canse de tirarle beso Cuando entra y cuando sale Es la inyección de mi corazón Quisiera, quisiera que me hiciera caso Y por eso no me canse de tirarle beso Pero solo es un sueño Solo espero que se haga realidad Si supiera cuánto la quiero Será de mayor edad Pero solo es un sueño Solo espero que se haga realidad Si supiera cuánto la quiero Y ella me quisiera de más Es linda, linda, de tan solo verla me enamora Y yo sigo aquí esperando las horas Es linda, linda, de tan solo verla me enamora De tan solo verla me enamora Y yo sigo aquí esperando las horas No, 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 no ¡Gracias!